¿Qué es el obispo de la diócesis? ¿Qué es el obispo de la diócesis? Es cierto, hemos estado todos pendientes de la salud de Monseñor, ha estado bajo tratamiento y algunos días los ha pasado en el hospital, otros días los ha pasado en la casa. ¿Qué es el obispo de la diócesis? ¿Qué es el pastor y que estará al frente de la diócesis siempre? A menos que sucediera una eventualidad y en el momento de una eventualidad en cualquier lugar del mundo los obispos cesan. Pero nada más que no podemos considerar que Monseñor está alejado, puede que esté alejado de las responsabilidades. Pero si es el obispo propio, toma decisiones, está en la capacidad de tomar las decisiones a pesar de la enfermedad, pedimos al Señor que se recupere y que pueda estar totalmente al frente de la diócesis. Y también pedimos sus oraciones para que todos los fieles católicos encomienden la salud del arzobispo, que como todos nosotros, como fieles y como hijos, no podemos olvidar la labor del pastor como padre de una diócesis. Y que estén pendientes con su oración, el médico ha recomendado que tenga descanso y en la medida de lo posible nosotros, sus colaboradores, porque somos bastantes en la curia arzobispal, hemos tratado de mantenerlo al tanto del gobierno de la arquidiócesis, pero hemos tratado de evitarle cualquier problema o cualquier cosa que le pueda crear alguna dificultad. Señor, agradezco la atención y pido al Señor que bendiga sus hogares, que bendiga sus familias, que bendiga su trabajo y que todos nos sintamos confortados por la presencia de Jesucristo en su iglesia, que nos sintamos también animados para vivir nuestra vida cristiana en este tiempo tan importante de la cuaresma. Monseñor lo ha recordado que no olvidemos que la cuaresma es el camino hacia la Pascua y que verdaderamente es importante la resurrección de Jesucristo en este tiempo litúrgico. Muchísimas gracias.